El 27º Encuentro Internacional de Guitarra Ciudad de Linares Andrés Segovia Este encuentro, como todos saben, viene realizándose en nuestra ciudad hace ya muchos años. Va a comenzar el día 13 de este mismo mes y finalizará, se hará la clausura, el día 17 en el que se entregarán los premios a los ganadores. El lugar elegido para el encuentro un año más será la Fundación y Casa Museo del linarense Andrés Segovia. No puede haber sitio mejor para la celebración de este encuentro. El plazo de inscripción finaliza el próximo día 13 de noviembre y ha de remitirse al excelentísimo Ayuntamiento de Linares, Área de Cultura o al correo electrónico cultura arrobaaitolinares.es. Por el momento hay bastantes personas escritas y hay establecidos tres premios. El primer premio de 3.000 euros, cabria de plata y además una guitarra valorada en 4.000 euros que será donada por el maestro japonés Takeshi Tezuka. Además, participará en un concierto en Linares organizado y patrocinado por el Ayuntamiento. Un segundo premio de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros. Las pruebas se van a celebrar los días 16 y 17 de noviembre. Se va a realizar a la vez un ciclo de conciertos desde el martes día 13 al sábado día 17 de varios artistas nacionales e internacionales, contando con los magníficos músicos guitarristas Marco Piperno de Italia, que como ustedes saben fue el ganador del encuentro del año pasado, Sachiko Miyashita de Japón, el dúo de guitarra y canto compuesto por David Gascon, barítono paisano de Linares y Antonio José Manzano, guitarrista de la Carolina, Andrea Betoretti, guitarra y Fabio Pati Steli, clarinete italiano y Ali Arango de Cuba. Los conciertos, la verdad es que son de gran calidad y esperamos que tengan una buena acogida por parte del público, tanto de Linares como de todas las personas que quieran acercarse a visitarnos. Y desde aquí agradecer un año más a la Asociación Cultural Musical Maestro Segovia y la Fundación Casa Museo Andrés Segovia por su implicación y su trabajo que hace imposible que este encuentro Andrés Segovia se siga realizando y sea reconocido de manera internacional.